Cero en el torneo. Y aquí viene Chivas y está en empate, viene gol. 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 De Chivas lo hizo Mar Arellano, River, River, una muy buena jugada con Paré en el área. Aquí va, la arranca él, el Chícharo, y la define la Pina. Dos a dos. Dos generaciones históricas del rebaño sagrado se juntaron en esta jugada que comienza Mar Arellano River, su primero de la temporada. ¡Gracias!